Hola, muy buenos días. Aquí estamos en Mendoza. Nos hemos venido a un lugar que se llama El Chayao, en los cerrillos de la ciudad de Mendoza. Veis de fondo la cordillera de los Andes, la precordillera, y quiero contaros un poquito todo lo que estamos viviendo en estos días tan especiales. Hemos estado cinco días en Chile, primeramente con Cornelio y Kitty, y hemos disfrutado un tiempo inolvidable, recorriendo paisajes preciosos de la ciudad de Santiago y de Viña del Mar y otros lugares donde nuestros hermanos con tanto cariño nos han llevado a conocer. Hemos hablado, hemos llorado, hemos reído y hemos compartido tiempos de amor fraternal que han quedado grabados en nuestros corazones. Así que quiero enviarles de parte mía y de Eli un saludo cariñoso a nuestros hermanos allí en Chile. Luego también estamos aquí en Mendoza y el Señor nos ha bendecido enormemente en los dos fines de semana que ya hemos disfrutado. Primeramente con la iglesia evangélica en Mendoza Norte, donde nos hemos encontrado también con amados hermanos y compartido momentos inolvidables, la palabra de Dios y además el ver cómo Dios ha obrado maravillas. La obra ha seguido creciendo, nos hemos encontrado con nuevos hermanos en la fe y hemos recibido el amor, el cariño y el apoyo de los hermanos en esta iglesia. Hemos compartido momentos muy especiales con Juan Valverde, con sus hijas. El reencuentro ha sido muy emotivo y hemos dado gracias al Señor de esta hermosa oportunidad que Él nos ha regalado. Luego este fin de semana hemos estado en Tupungato. Allí hemos podido visitar también la iglesia evangélica. Hemos compartido la palabra de Dios, momentos de alabanza, de adoración, pero también lo más importante, el comunicar el mensaje del Evangelio. Y hemos podido ver a más de 10 personas dar testimonio de su fe en Jesucristo. Así que nuestros corazones rebosan de gratitud. Cuando salíamos de España, alguien nos compartía el Salmo 121. El Señor guardará tu salida y tu entrada. Y además la expresión del salmista, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y la vista de estas montañas imponentes nos recuerda esta verdad extraordinaria, que nuestra confianza no viene de la creación ni de lo creado, viene del Creador. Una relación personal con el Dios de los cielos, el Dios que nos ama, el Dios que tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. En estos días especiales miramos hacia atrás y recordamos las misericordias pasadas con las que Dios nos ha bendecido. Pero esas misericordias nos animan a seguir confiando, a seguir pidiendo, a seguir esperando en el Señor. Aún nos queda una semana para disfrutar de Mendoza. Esperamos el próximo lunes ya viajar a Buenos Aires. Os queremos agradecer las oraciones. Sé que en la Iglesia Revive en Cangas estáis orando fervientemente por nosotros y estamos sintiendo la bendición del Señor de una manera tan extraordinaria. Cada día que estamos viviendo, lo estamos viviendo con momentos especiales, con la familia, con hermanos en la fe. El disfrute que estamos experimentando es difícil expresarlo con palabras, pero la bendición del Señor está enriqueciendo nuestras vidas y su gracia se está derramando abundantemente. Así que recibid nuestro saludo, nuestra gratitud y Dios mediante la próxima semana espero desde Palabra de Vida poder volver a comunicarme con todos vosotros y contaros un poquito más de todo lo que el Señor nos está regalando en estos días tan especiales. Que Dios os bendiga. Muchas gracias. Seguid orando por nosotros, que nosotros lo hacemos también por vosotros. Os mandamos un abrazo y nuestro cariño en el nombre del Señor Jesús. Hasta luego. Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas. Os echamos mucho de menos y os damos muchísimas gracias gracias por acompañarnos en este viaje. Dios ha sido bueno, ha sido fiel, nos está cuidando, nos está bendiciendo. Estamos viviendo experiencias muy buenas con nuestra familia y también con los hermanos. Ya Walter os ha contado, pero quiero también dar las gracias yo. Gracias a la familia Revive por por acompañarnos en oración, por escribirnos. Sabemos que estáis allí y os damos muchas gracias. Y gracias también a todos los hermanos que nos siguen por YouTube, por el canal de la iglesia, por los buenos deseos de que este viaje sea de bendición. Vosotros sois parte de todo esto y os pedimos que nos sigáis acompañando en oración. Ese es el mejor regalo que nos podéis hacer. Gracias a Dios por esta creación, por este tiempo, por esta tierra que nos vio nacer y por esta familia que tenemos en todo el mundo. Que Dios os bendiga. Os mando un abrazo con todo el corazón.